Bueno chavales, pues estamos aquí en el Road to Terra Mítica, episodio 2 Dejaré el primero en la descripción por si todavía no lo habéis visto Y bueno pues, os vamos a enseñar en este episodio la llegada al parque de atracciones Con incluido todas las atracciones que nos vamos a montar, todas grabadas con la camarita esta pequeña que me la llevé Y bueno pues, una liada, no nos dejaban meterla a las atracciones Así que me la tenía que esconder y después sacarla ya cuando estaba la atracción en marcha Y grabar, la verdad es que hay algunas que pudimos grabar tanto como se ve desde nuestra vista Como también a nosotros mismos para que veáis nuestras caras y eso Hay otras que es que era imposible porque va tan rápida la atracción que no puede separar el brazo de lo que viene siendo el asiento Y entonces pues, ahí solo grabé hacia adelante Pero bueno, la verdad es que yo creo que está bastante bien, el sonido de la cámara es un poco malo Pero bueno, lo que importa también son las atracciones y tal que se ven de fondo Bueno chavales, espero que os guste, os lo dejaré todo de fondo Tanto a atracciones como algunos momentos random y tal dentro del parque de atracciones Como vamos comentando y todo eso Y nada chavales, pues espero que os guste, que revintéis el botón de like Porque la verdad es que es algo bastante complejo grabar todo esto Y nada pues, os dejo con el vídeo Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los pantalones porque son negros, pero madre mía, me ha caído toda la ola encima